Esta historia es escrita por Sherry Sheddar Se ama 2 Cuando un hombre ama a una mujer Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Casi 5 meses dejó de Candy Aunque le escriba muy de vez en cuando No pudo percibir Como poco a poco recupera el buen ánimo Por lo que antes de hacer cualquier cosa Tenía que ir a verla Cuando llegó al piso se comprendió que Bueno Se dio una sorpresa a no encontrarla Acomodó sus cosas y preparó algo para cenar De seguro ella estaría trabajando cerca de las 5 de la tarde Se escucha la llave girar la cerradura Y una pareja se sorprende De toparse con el rubio Quien estaba en el sofá viendo televisión Oh Albert, que alegría verte Candy se lanza a los brazos de su amigo Feliz de verlo después de tanto tiempo Pequeña, ¿cómo te encuentras? ¿Por qué no me avisaste que venías hoy? ¿Qué tal tus clases en Valencia? Quería darte una sorpresa Pero mira nada más Ya no llevas las muletas Te ves muy bien para haber llevado casi dos meses La escayola Hace 5 meses que no te veo Es normal que yo ande con esas cosas No pensaba llevarlo toda la vida Puede apreciar ese brillo en su mirada La chispa A la hora de hablar puede que finalmente Esté saliendo de su abismo de depresión ¿Su abismo de depresión? Su abismo de depresión Su abismo de depresión En el que cayó a causa de Susana y Terry Dime Candy, ¿quién es tu amigo? Le dice señalando al hombre pelirrojo Que la está observando La escena desde hace ratos Pero sin decir nada Ay perdona, mi cabecita loca Te presento a Neil Ligan Un amigo con el que había quedado para comer Por eso no me encontraste en casa, Neil Él es Albert Grantchester Mucho gusto, Neil Le extiende la mano al hombre como saludo El cual le responde con picardía Igualmente Gracias por hacerle compañía a Candy No tiene por qué hacerlo Ella se lo merece La forma de expresarse Como posa su mirada Y hasta cómo se tratan estos dos Le hizo entender al rubio Que entre ellos había algo más que amistad Charlaron un rato Hasta que el pelirrojo se marchó Finalmente a su lasella Lo somete a un interrogatorio exhaustivo Pero dime, no seas así ¿Cómo te fue en Valencia? ¿Qué tal las clases? ¿Por qué no viniste para Navidad? Ja 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 De verdad me extrañabas Por supuesto Han sido unos meses de locos Entre el trabajo y el idioma Costumbres y comida Albert Escucha atentamente Todo lo que le comenta Sobre sus compañeros de trabajo Sobre la fiesta de San Esteban Más que todo Que consiste en comer Canelones Que el roscón de reyes Le había tocado el haba Ahora ya sabe hacer café Los bocadillos Y servir las mesas Pues tendré que ir a verte Para corroborar Qué tan cierto es Ja ja Ya verás Que te voy a preparar un pepito Que está de vicio Ja ja Pues No veo la hora De poder probar ese bocadillo Cuando se presentó a él For lujo Conoció a Manel Fumador y fanático del fútbol Por lo visto Todos los amigos Participaba con su equipo En un torneo Por el Prat Este está enamorado de Esther Es una hermosa mujer gallega De ojos azules Y cabellos negros Muy simpática Por cierto Por lo visto O no le interesa O pasa olímpicamente Por el pobre Manel También conoció A su pequeña carne Tiene ojos claros Como Candy Solo que es más rellenita Y Antonio su pareja Lidia es hermana de Carmen Y trabaja en una inmobiliaria Mónica es otra De las compañeras de trabajo Por lo visto Siente orgullo Por Emilio Otro chico del grupo Que tiene una tienda De ropa de fiesta Al lado de la panadería También Candy Le presentó a Manolo El abuelo del grupo Por lo que le explicó En un señor Que nunca se había casado Ni tenía hijos Tiene una hermana Que vive en el Pueblo Nada más Es muy querido Por el grupo Y famoso El barrio Los trató a todos Y pudo constatar Que es una Coya Muy agradable Candy Dime una cosa ¿Qué sucede Albert? ¿Por qué ellos Se llaman Angesi? Ve como la rubia Pestañea un par de veces Antes de contestar algo Esto es que Verás Albert Cuando te dije que me Bueno Cuando dije que aceptaba Vivir contigo A este país Quería reinventarme Dejar atrás todo Incluso la Candy Que había La Candy Que había sido Para empezar de cero Y por eso Fue que decidí Presentarme como Angesi Entiendo Por un momento Sintió fatal Por haberse hecho Recordar viejas heridas No tienes por qué Sentirte mal Pequeña Estás en todo tu derecho De reiniciar tu vida Como mejor te parezca Lo sé Y lo estoy intentando Te lo prometo Por Snoopy Que hago mi mejor esfuerzo Te lo prometo Por Snoopy Jejeje Lo sé Puedo verlo Eso incluye También tu corazón Por un momento No dice nada Suspirante De levantar la vista Y confesarse Con el rubio Eso creo Aunque no es nada serio Ni por el estilo Tengo una especie De rollo con Neil Lo siento Albert Es que tú esperabas En algún momento Poder tener algo Conmigo Pero no podría Sería inhumano Después de haber estado Con tu hermano Me lo imaginaba ¿De verdad? Sí Por la forma En que os mirabais Cualquiera Cualquiera Se habría dado cuenta Jejejeje Oh Dios No me lo puedo creer Dice mientras Cubre sus manos Con su rostro Que se ha puesto rojo Por el bochorno Tranquila pequeña Yo me alegro por ti Espero que sea una buena señal De hecho Que quieras intentar algo Con otro hombre Aunque le dijo esas palabras Por dentro Se sentía triste Parece que ella es Un sueño Que cada vez se vuelve Más inalcanzable Y un par de días después También visitó a su amiga Estaba agradecido Por todo su apoyo Desde un principio Por lo que Annie Se merece al menos Una tarde de visita Me alegra ver Que estás bien Albert Por lo visto La vida no te trata Tan mal Jejeje ¿Tú quieres? ¿Tú crees? Pues tampoco Te ves tan mal Sin duda Este aire Ibérico Te sienta De maravilla Que adulador Le hace un Guiño Y alza su copa De cerveza Siguen hablando Entre tapa Y tapa Albert Le sugiere Que pase más tiempo Con su hermana En una buena oportunidad Para estrechar lazos Después de tantos años Para Annie Era una punzada Cada palabra Todavía en su corazón Guarda ilusiones De un viejo amor De adolescencia Enterarse por otra amiga En común Que este se había casado Con su media hermana Le había destrozado Sus sueños Hago lo que puedo Cuando puedo Albert Pero A veces mi trabajo Es tan agotador Simplemente Es una sugerencia Hay muchos días En el calendario Y que ¿De qué podemos hablar Si no tenemos Cosas en común Con Candy? De verdad Pensé que Como los dos Tratabais Como trabajabais En hostelería Hostelería Habría mucho Para compartir Experiencias Consejos Travesuras Yo que sé Si tanto insistes Pondré un poco Más de empeño Gracias Verás que No te arrepentirás Ella no es mala chica Bueno Ya basta hablar con ella Háblame de ti ¿Qué vas a hacer ahora? Se terminaron las clases En Valencia ¿Verdad? Sí Bueno Estoy pensando En unirme A médicos Sin fronteras E ir a África Con un equipo Que parte En menos De una semana Albert Albert sonríe Amablemente Y le explica Su expectativa E ilusión Por Para poder ayudar A las personas De escasos recursos Tal como se lo había dicho Su amiga Luego procedió A despedirse De la pequeña A Jessie Quien le agresió Enormemente A su compañía Estos días Cuando desciende Astrid Astrid Miller ¿Eres tú? Una mujer Que estaba recogiendo Unas carpetas Del escritor O levantaba la vista Su mirada Es dorada Por el resplandor Se cuela por la ventana Tras ella Cabellos rubios Hasta los hombros Se lleva un puño A su cadera Y sonríe De esa manera especial Que le dice Que sigue siendo la misma Mira quien está aquí Juan Alberto Granchester Baker Astrid Miller Treves Vaya sorpresa Encontrarte aquí Se abrazan Y sonríen Reencontrándose Pero desde cuando Estás aquí Desde hace Seis meses Que cancelarán La excursión De la montaña Que haríamos El año pasado Recibí una oferta Para trabajar aquí No me lo pensé mucho Y decidí venir Me alegró mucho Encontrarte ¿Sabes Quien es el encargado? Pues lo tienes Ante ti Ven Acompáñame Y te mostraré Cómo funciona Todo esto Vuelve a tomar Las carpetas En su brazo Y la otra Le indica Que lo siga Le muestra Las instalaciones Al personal Cada sección Los pacientes Etcétera 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 Los días siguientes Estaba en su Labor De adaptarse Al clima El idioma Y las personas La compañía De Astrid Le hace sentir Como en casa Días después Mientras le ayuda A hacer el inventario De la intimidad Del almacen Entre risas Y bromas Sienten que las chispas Surgen entre ellos Sus cuerpos Están acalorados Entre los dos Estanterías Albert puede sentir Claramente Como sus pechos Suben y bajan Agitados por las risas Ella disimula Un poco Rosando sus nudillos Sus pestañas Largas ¿Estás bien? Sí Es solo que creo Que me ha encontrado Bueno Me ha entrado Una basura En el ojo Déjame ver Con sus dedos La toma del mentón Para obligarle A verle directamente Un poco renuente Abrele poco a poco Los ojos Suavemente Le sopla aire Sobre este Y ella pestañea Un par de veces ¿Mejor? Sí Gracias Aún sin Soltarla Vuelve a inclinar Su rostro Pero esta vez Para besarla Suave y húmedo Sus lenguas Se encuentran Juguetean Con sensualidad Cuando escuchan Que alguien más Entra en la habitación Inmediatamente Se separan Y sienten Que el bochor No les cubre Las mejillas Yo Yo lo siento Perdona Al La mujer Se pasa Para su gusto Se ve demasiado Agradable Sensual Es verdad Que en el momento Había considerado Tener nada con ella Pero Se le había olvidado Por su parte Su nombre libre Pero ¿Acaso Astrid Ha dejado a alguien Esperándola en Chicago? Lo que Quedó del día Fue difícil conseguir Poder hablar Con la rubia Parecía que lo evita En la noche Bajo el manto nocturno Descubre Que la doctora Está sentada En el porche Del edificio Desde la ventana En la segunda planta Parecía claramente Que está rayando El suelo Con una ramita seca Puede que también Se esté pensando ¿Qué significa Ese beso? Se cerciora En el paciente Este bien tapado Y deja el pabellón Para acercarse Hasta donde está ella Hola Al ¿Qué haces aquí? Te avisó La Me temo Que estás preocupada Por algo No No para nada ¿Crees que ha sido Un error el beso Que compartimos Anteriormente? Por unos segundos Se sorprendió De su pregunta Tan a quemarropa Como si él También le hubiese Estado dando vueltas Al asunto ¿Qué te arrepientes? ¿Tú ¿Tú te arrepientes? Yo más bien Pensaba que a lo mejor Tengas un sentido De culpabilidad Por el novio Que has dejado En América ¿Un novio? Que va No existe un novio Ni prometido Ni nada Nada por el estilo Entonces Al ver en ese momento No me he planteado Tener una relación Por estar enfocada En mi trabajo Me temo que Si Llegas a pasar algo Entre los dos Esto pueda perjudicar Gravemente mi desempeño La verdad es que Yo tampoco Me he planteado algo Por el estilo Uff ¿Para qué te voy a mentir? Hace mucho Estoy interesado En una persona Pero resulta Que es algo imposible Te conozco Desde hace varios años Y el encontrarte aquí Ha sido una hermosa casualidad Llevamos varios meses Trabajando codo a codo Y eso No ha entorpecido Tu trabajo Lo sé Eso es lo que más Me confunde Somos lo suficientemente Grandes Como para aceptar Nuestra situación Si no funciona la cosa Entre ambos A nivel sentimental Siempre nos quedará El trabajo Somos adultos Creo que hablando Se solucionan los problemas ¿Me estás diciendo Señor Granchester Que quiere tener algo conmigo? Me gustaría intentarlo Es que no me crees ¿Acaso, madame? ¿Usted desea recibir flores, chocolates y cartas de amor? ¿Citas hasta antes de medianoche una dama de compañía cada vez que quiera hablar con usted? No soy una dama del siglo XV Pero agradezco tus atenciones Y me conformo con Que siempre seas honesto y sincero Y respetuoso Eso siempre, mi bella dama Firma el pacto dando un beso En su mano Gesto que la hizo reír Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que está vivo Yo te prometo Te prometo contigo envejecer El tiempo al lado de Astrid Le ha pasado volando La situación en ese país Es muy lamentable Hacen malabares con los recursos que reciben A Albert Se le encoge el corazón Cuando ve a esos niños desnutridos Señores sufriendo fiebres Y potentes diarreas Cientos de casos de malaria En los pequeños Esto sin contar Que también las personas Son azotadas por neumonía Bronquitis Meningitis Y VIH Ambos médicos Intentan trabajar con otras ONGs Para obtener víveres Donaciones para conseguir Solidificar el proyecto de agua potable Para la comunidad donde están Algo difícil La verdad sea dicha Pero son persistentes En sus objetivos Como en su relación Llevan dos años saliendo muy bien Complementados Y parecen una Una gran pareja adorable Un día Annie Le envió un mensaje Con una foto Que Astrid No entendía muy bien ¿Qué significaba todo esto? Albert Cariño Dime amor ¿Sabes que estoy esperando La llamada del director Edwards Watts? Si mami No me digas Que mi teléfono No tiene señal Claro que tiene señal Cariño Lo que pasa Es que ha recibido Un mensaje De una tal Annie Albert Deja de ojear la revista Que tenía en sus manos Y mira fijamente A su amiga Le ha escrito Que quiere decir Que Candy Puede tener problemas Y dice que tu esposa Te está engañando Con Terry Un compañero Terry En serio pregunta Si es Terry Y no le he hecho Que diga Que es tu esposa Ven Enciéndate conmigo Te explicaré algo Da un par de palmas Al asiento A su lado Invitándole a ocuparlo Todo este tiempo Se había olvidado De Chicago Candy Terry Y sus follones Astrid Estaba intrigada Por el hecho De que recordaba Que la rubia Era amiga de su novio No entendía En qué momento Se había pasado De cuñada A esposa Y más aún Por lo que no Se le había dicho antes Una vez Traino de explicar Por completo Lo que había pasado Ese domingo Que no llegaron a salir Estaba completamente Alucinado con todo Y se compadecía De la pobre Candy ¿Por qué no le has dicho A tu amiga Que no tienes nada Con su hermana? No lo sé No vi la necesidad Pues deberías Eso explica la razón Por la que cree Que Candy Te es infiel Y esto puede crear Más problemas Entre ellas Tienes razón Estaba tan preocupado Porque ella se llevará bien Y darle espacio Para que pudiese tener Una relación con Neil Por eso Me sorprendí Cuando dijiste Que estaba saliendo Con un Terry Pero por la foto Que veo Ese no es mi hermano No tengo ni idea De quién es este tipo Bueno Igualmente deberías Hablar con Candy Lo haré Ahora contesta Al jefe No hagas esperar Al señor Watts La rubia Le da un fugaz beso Y se levanta Mientras delisa El botón verde Para contestar Su novio la observa Sabe que está nervioso Los jefes Están pensando Si le renuevan O no el contrato Existe la posibilidad De que La traslacen A otro país O puede aplicar Para trabajar En un hospital Con mejores condiciones Albert La observa Mientras observa Bueno Él conversa Con su jefe Y su corazón Le manda un mensaje Puede que quizás Sea hora De ir pensando En formalizar Nuestra relación Con todo pesar Ambos tuvieron que Dejar las instalaciones Astrid Aplicó Al igual que él Para trabajar En el hospital Universitario De Heidelberg Juntos En un piso En un piso Donde vivir Juntos Como una pareja Normal Como esas Que salen A cenar Y van al cine Casi Siete meses Después Albert Finalmente Se organiza Para poder Viajar Un par De semanas A Barcelona Hace mucho Que no vea A Candy Y quieras O no Alguno En su pecho Le dice Que ella Lo necesita Quiero que te cuides Mucho amor Mío Y me tienes Al tanto De lo que pase Claro que si amor Perde cuidado Que te avisaré Nada más Llegue al aeropuerto Te voy a extrañar Un montón Así que no tardes Si eres paciente Prometo Compensarte Con una gran sorpresa Ay pues Entonces Ya estás Ardando En volver Cuídate mucho En mi ausencia Cariño La rodea Con sus brazos Y la besa Antes de pasar El control Lleva tanto tiempo Juntos Que se les hace extraña Y dolorosa La despedida Inminente Ahora después Astrid Estaba revisando Los signos De un paciente Cuando su novio Le mandó un mensaje Avisando Que había llegado bien Después Albert Había cuidado De Candy Por su neumonía Y que Esta dejara el trabajo Le comenta a su novia Un poco De la situación Que ha pasado Finalmente Astrid Le sugiere Que le lleve consigo Al congreso En Italia De seguro Eso la motivará A buscar un rumbo Para su vida Cuando le informó Que Angese Había accedido Lo celebró Porque eso Decía que pronto Su nombre Regresaría La verdad Sea dicha No lleva No lleva muy bien La ausencia De él Astrid Se te ve Muy cansada Deberías Tomarlo Con calma Si Albert Se entera No le va a hacer Mucha gracia Encontrarte Enferma Gracias De la relación De la relación Con su hermana Pensé Que vendrían Mucho antes Por Que te tardaste Tanto Hola Ni Por lo que veo Estás molesta Como estás Con tu querida Candy Ni siquiera Te dignas En quedar Conmigo De seguro Se ha esforzado Todo este tiempo Para complacerte En la cama Y tenerte feliz La voz con la amargura Era muy difícil De poder ocultar En resentimiento Él intuye Claramente Sus directas ¿Por qué Pones Porque supones Que Candy Debería de Complacerme De alguna manera Sexual ¿Que qué? Más que complacerte Se diría Que cumplir Como esposa Tuya Que es ¿Sabes? Es la segunda Vez que me dice Lo mismo En todo este tiempo Pero no entiendo De dónde sacaste La idea De que tu hermana Es mi esposa Annie casi se ahoga Cuando escucha Esa pregunta ¿La estás negando? Yo no estoy negando Ni confirmando nada Pero es que me hace gracia Ver tu actitud Por algo que crees Que hay entre Candy Y yo Cuando nunca te he dicho Que ella sea mi esposa ¿Lo es? Albert Analiza por unos segundos Es evidente Que siente Cierto interés Por él Antes Se había cuestionado Si ella estuviera Enamorada Clandestinamente No Candy No es mi esposa ¿De verdad? ¿Por qué te mentiría? No lo sé Se me hace tan extraño Todo esto Hay cosas Que no me No me corresponde Decirte Pero Que si te puedo asegurar Es que somos amigos Y como tal Le brindé mi ayuda Cuando más Lo necesito Annie reflexiona Sobre lo que está diciendo Su amigo Es más En más de una vez Él insistía Que intentara un acercamiento Mientras se lo piensa Albert Intenta consolidar Los proyectos Que se habían quedado Medio olvidados En África Street Por su parte Le apremiaba Para que volviese a su lado Con la excusa Del trabajo Cuando el calendario Se había llegado El día En que su novio Regresara Recibió un mensaje Diciéndole Que se Retrasaría En viajar Por un supuesto Percance Que había sufrido Candy Y que se encontraba En el hospital La rubia Estaba muy molesta Por un segundo Penso Que después de tanto Tiempo La señorita Britter Se haya interesado Por Albert La duda E incertidumbre Estaban Acabando Sus nervios Astrid Se sentía Sin fuerzas Esos meses Habían sido Terribles Y su novio Brillaba Por su ausencia Cuando más Lo necesitaba Mientras descansaba Profundamente Su caballero Se presenta En su casa Está deseoso De poder estrecharla Entre sus brazos Y verla Dormir De costado La espalda A la entrada De la habitación Decide ponerse A su lado Y esperar A que se despierte Le encanta Verla así Tan pacífica Mientras duerme Inevitablemente Su cuervo Lo reconoce Su olfato Le dice Que Él está ahí Se sobresalta Y gira su cuervo Para enfrentar A su fantasía Su mente Ya la ha jugado Más de una ocasión Recreando Diferentes escenas Donde él regresaba Al abrir sus ojos Se reencuentra Encuentra con su rostro Que le sonríe Con dulzura Inmediatamente Lo abraza Y unas lágrimas De felicidad Se le escapan Tranquila amor Ya estoy aquí Ella solo soy yo Se mueve la cabeza Negando ¿Será que no se cree Que está finalmente con él? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Tonto ¿Por qué has tardado tanto? Lo siento mi amor Prometo que la próxima vez Que me ausente Tanto tiempo Tú irás conmigo La abraza con ternura Mientras deposita besos En su cabeza Te prometo que siempre Estaré a tu lado Hasta que estés Muy arrugada Y con los cabellos plateados Al instante Ella Separa su rostro Del pecho de él Para verle a los ojos Frunce su ceño Un poco confundida Por su declaración ¿Qué quiere decir exactamente? Por unos segundos Retira su mano izquierda Del abrazo Como buscando algo Entre sus ropas Algo parece Trazar una línea Desde su brazo Hasta su hombro Sube por el cuello Hasta llegar a su mentón Ante los ojos dorados Nuestra Un anillo Haciendo que estos Se abran En su totalidad Por la nueva sorpresa ¿Quieres casarte Conmigo Astrid? El silencio Que siguió A la pregunta Alarmó al rubio Amor ¿Qué me has Escuchado? Pe-pero ¿Estoy soñando? Por supuesto Que no Es cierto Muy cierto Lo que te estoy preguntando Serías tan amable De hacerme el hombre Más feliz Y convertirte En mi esposa Sí Emocionada Lo besa Y lo abraza Había extrañado Tanto Los amaneceres Junto a Álvar Las conversaciones Después del trabajo Los paseos Plan naturales Se ha tomado De la mano Sin duda alguna Estaba enamorada Yo Yo también Tengo un anillo Para ti Se estira un poco Para tomar Una pequeña cajita Que tiene guardada En su mesita De noche Segundo después Se la entrega Y Albert La abre Para ver Su contenido Cuando Saca Sus ojos Se abren Como platos Retira De un solo Movimiento Las sábanas Y lleva Su mano Al vientre De su mujer Mientras que El chupete Se pierde Entre las almohadas Una hermosa Barriguita De catorce semanas Queda al descubierto Ante él Pe Pero ¿Por qué No lo dijiste Antes? Porque Esta no es Una noticia Que se dice Por teléfono Le contesta Sonriente Mientras el rubio Le da besos A su bebé La rubia Ronronea Por las caricias Y las sensaciones Se enreda Sus dedos En la cabellera De él Quien siente Unas enormes ganas De disfrutarla Saborearla Amarla Ambos se entregan Ante las exigencias De sus cuerpos Yo te prometo Que yo Jamás te haré Una promesa Que no pretenda Cumplir jamás Iré a la francesa Yo te prometo Una luna desnuda Que sea testigo De nuestra locura Que al final De nuestros días Nos va a asombrar Una sombra Que no cortaré Más flores Solo por adornar Otras Que confundirás Tus manos Con las mías Yo te prometo Amor Que eres lo más bonito Que he visto En mi vida Meses después Albert y Street Están ante el altar Un cura Les dedica Unas palabras Que ignoran Por completo La dicha Que los embarga Es Más fuerte Que cualquier discurso Típico De un clérigo Se encuentran Rodeados De sus amigos Más íntimos Que se alegran Por la pareja Cuando llegó El momento De poner Las alianzas Y decir Los votos Candy se acerca Y se las entrega Al novio Yo Juan Albert Granchester Baker Te tomo a ti A Street Miller Treves Como mi legítima Esposa Para amarte Y cuidarte Todos los días De mi vida Hasta que la muerte Nos separe Yo Yo a Street Miller Treves Te tomo a ti Albert Granchester Como mi legítima Esposo Para amarte Y cuidarte En el bien Y en el mal Hasta que la muerte Nos separe Por el poder Que nos confiere La iglesia Yo lo declaro Marido y mujer Y lo que Dios Une No lo separe El hombre Los novios Con un beso Se llaman Una hermosa Promesa Mientras los invitados Aplausen y Se alegran Por ellos El amor Puede ser Uno de los sentimientos Más hermosos Que un hombre O una mujer Pueden experimentar En su propio ser Hay diferentes niveles De amor Algunos Les dicen Tipos Pero de igual manera Todos calan En lo profundo Del corazón En nombre De ese sentimiento Muchos han sido Capaces de hacer Tantas cosas De callar De demostrar De vivir De sentir Sea lo que sea Es el amor Lo que da fuerzas Incluso cuando Un hombre Ama a una mujer Porque cuando Cuando se ama Se ama Los años Han pasado Y el matrimonio Gran Chester Miller Ha pasado por Muchas pruebas Aventuras Y desventuras Celos Y dudas Pero han sido Perseverantes Y vencedores Atrás Quedaban los días Donde Astrid Pudo haber temido Que el primer amor De Albert Le hubiese impedido Ser feliz Con un amor real Él había entendido Que no tiene comparación Lo que siente Por su esposa A la ilusión Que sintió Por la rubia Desde pequeño A lo que siente Por Astrid Es más intenso Y real Como nunca llegó A sentir por Candy No se arrepiente Que las decisiones Que ha hecho A su vida Gracias a eso Es padre De Andri Y Gwendolyn Como suele pasar Muy pocas veces En el año Se encuentra reunido Con sus seres queridos Hay un gran banquete Preparado Y los invitados Se han ido Presentando Uno tras otro Afuera cae nieve Pero sus corazones Rebozan de amor Y calor humano Su esposa E hijos Están ahí Annie Gretchen David Charles Frauk Hertha Marisol Eleanor Richard Hasta que finalmente Aparece Candice Con su familia Pequeña Pensé que no Volverías Pensé que no vendrías Hola Albert Perdona la tardanza Se excusa la rubia Devolviendo el abrazo Con la que le recibe Su viejo amigo Es culpa mía Quise hacer una siesta Porque me sentía muerta Después del viaje Y se me pegaron Las sábanas Pero será posible Candy Todavía se te pegan Las sábanas Y tan vieja Que estás Oye Se queja Dándole un puñetazo Suave en el brazo Lo siento Le dije a mi marido Que me despertara Pero él también Es un caso perdido Todavía me pregunto ¿Qué haces Con ese tonto? Porque lo aguantas Oye No te metas ¿Vale? Es mi tontito Y así lo quiero Ay verdad Te mereces Un monumento Candy Ja Como te oiga Que te expresas así Te la va a liar Parda Que se atreva No le tengo miedo Ya le dije yo Es un tonto Lo he desde que lo conozco Desde que tengo memoria Y lo sigue siendo ahora Ja ja Estás fatal La música suena acariciando los sentidos Su corazón siente rebosante la vida Siempre Que sostiene entre sus brazos a la mujer de cabello rubio Si la mirada dorada con su diestra Toma su mano Y le indica Que gire sobre sí misma Antes de volver a estrecharla con su cuerpo Inclina un poco su cabeza Para hundir su nariz En el hueco de su cuello Y aspirar su aroma Le encanta con borronca Le susurra en el oído En el corazón Le lanzó un beso al aire Antes de bajar al escenario Los comentarios de la gente Fik inspirado en la canción Melendi la promesa Esa historia es una presecuela Del Fik Mil sonrisas Me encanta ese final de Albert Y dejas ahí una revelación De quién es el marido de Candy Que emociona todo lo que he leído Aunque quiero saber Qué es lo que pasa entre Terry y Candy Y cómo se arreglan Espero la actualización de la obra De la obra de Terry Y la actualización de la historia principal Otra chica Gracias Cherry Me ha encantado Bendiciones Lindo todo un caballero a Albert Pero soy Terry fan Sobre todo la pérdida de Candy Uf Todavía hay cosas que no he destapado Pronto Muy pronto Vaya vida que le tocó a Candy En esa etapa Gracias Por el final de Albert Yo no entendí casi el final Muy revueltivo No me gustó que le hubiera puesto A Albert Granchester Ahí dice Al principio A ver Doy click En la parte de arriba Dice Bonbon Chocolate Esa niña que se acerca Para poder consolarla Discusos creados por Terry Granchester Entonces Richard Eliano Chicago Lambert Milter No No Yo me demoro Buscándolo Pero según yo Estaba puesto el nombre De Albert con Terry No O Granchester Eran hermanos Pues si No Pues ellos eran hermanos No No lo encontré Me demoro No le voy a quitar Su tiempo Su tiempo valioso A ver Comentarios del primer Capítulo Pobre Albert Enamorado de Candy Y de Terry Y Candy De Terry Pero lo bueno Es que pudo seguir Con su vida Y ahora está casado Y va a tener un hijo No sé qué vas a pensar Cuando leas El de Terry Me estoy subiendo El foro rosa Ahora sí El terroncito Me cayó gordo Bueno Lo que pasa es que Aquí eran dos hermanos Albert y Terry Y Terry Eran hermanos Y en verdad Él sí embarazó A Susana Marlow Y ella Al final se dieron cuenta Que la había engañado A Candy Con Susana Y entonces Ella estaba embarazada Pero él y Albert Eran hermanos Esas cosas No se hacen Porque son canalladas Pero le voy a decir Un dato anexo Lo voy a decir Aquí de México He conocido casos He escuchado casos Donde en algunos estados Se enamoran de sus primas Y no solamente eso Sino que también Hay gente De la misma familia Que se enamoran Del mismo hombre O La hermana Es capaz de bajarle Al marido A la hermana O sea Meterse con la pareja Del hermano O de la hermana Es muy frecuente Que pase acá A mí En lo personal Me parece Una aberración Ya sea Meterse con las primas O ya sea Meterse con La pareja De un familiar De uno O sea Eso ya es una canallada Y suele pasar Y en esta historia Y en esta historia Pasó algo así Eran dos hermanos Albert y Terry Y se enamoraron De Candy Albert siempre la quiso Pero imagínense Imagínense que no solamente Tuvo que luchar Por ella Sino que también Tuvo que mandar La chingada Al hermano Eso también Me parece muy triste Son finales Felices Que Que tienen Un trasfondo Y que Cherry No los quiere No los quiere No quiere Sobre Poner La realidad ¿No? Simplemente Aquí En tonos fantasiosos Estás poniendo Todo Pero el trasfondo Es ese A mí lo personal Me hace durísimo Eso Y espero Que Cherry No se No le cueste Desligarse De Terry Porque Porque yo busco Una historia Que sea de Albert Para las chicas De Albert Y que ponga A Terry Como hermano De Albert No me parece Y que le ponga El apellido Tampoco me parece Estoy tirándole Muchas piedras Al tejado De Cherry Sí Sí porque Creo que Se las merece Chao Cherry Bendiciones Nos vemos En otra historia Cherry es una chica Muy bonita Ella conmigo Eso no va Ella dice No Tú no te preocupes Lee mis historias Que yo no me pongo brava Por eso me cae bien Cherry ¿Listo? Bendiciones Y a ustedes también Chicas Dios me las bendiga Son muy bonitas Muy especiales Muy maravillosas Muy inteligentes Y por ustedes Es que yo Es que le echo Piedras al tejado Porque hay cosas Que son como son Cuando son historias De Albert Entonces Siempre Siempre tienden A tildar a Terry El malo O cuando son historias De Terry Entonces a Albert Lo hacen a un lado Si es que él está Por ahí en te puesto Lo hacen también a un lado Y pues tampoco es la manera No hay que jugar tan sucio La historia puede centrarse en ellos Tal cual como esta cosa Y ya está Sin necesidad de dañar a uno O al otro Pero bueno Ya es pensamiento personal Nos vemos en el siguiente episodio Y como decía antes yo Bueno Dios me las bendiga Mis chicas hermosas Dios me las bendiga Se cuidan y las quiero muchísimo Y Womet Nolas Y panteras